Música Seguimos aquí promoviendo el acuerdo de ciudad, hoy desde la Universidad Industrial de Santander. Queremos que muchos bumangueses se sumen a esta iniciativa, para que demos ejemplo de una sociedad verdaderamente democrática, verdaderamente comprometida con los asuntos públicos. En manos de los bumangueses está la decisión de en qué proyecto invertir más de 7 mil millones de pesos en el 2019. Invertirlos en becas, en infraestructura educativa o cultural, en eventos culturales y recreativos, en fin, entre otras opciones. Es una jornada de la democracia que va hasta el próximo 10 de septiembre. Música 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 Música